hola gente qué tal cómo están todos ustedes bienvenidos otra vez a está de más jorge qué tal men cómo estás bien tranquilo esté buscando trabajo de verdad porque ya esta pandemia me tiene vicio si ya después de un año y medio casi de pandemia pucha ya 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 y eso era de gente si quieren un vídeo institucional de publicidad corto videoclip acá nosotros somos bueno para antes de empezar con el invitado gente acá está el qr de ya p de plin si quieren apoyarnos muy pero muchas gracias y si no puede dejar publicidad correr 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 y también el botón de like destruyendo a la mierda en el pedazo para que youtube se dé cuenta de que estamos subiendo contenido y que nos recomienden y así estamos otra vez en el mapa para que otra vez esté bueno para seguir adelante con el proyecto pues no y hoy día nos acompaña un invitado muy chévere es un comediante peruano perdón es un comediante brasileño que creció en perú hoy te voy a contar su historia y es guilleneira cómo estás men qué tal un aplauso por favor en el estudio gracias hermano de verdad un gusto estar aquí con ustedes y principalmente ver como como todos los artistas o los que hacemos contenidos sufrimos en esta pandemia sí ya están llegando al punto del artista audiovisual que quería ser cineasta y ahora graba bodas oye pero sabías de que ese de bodas es un mercado que te paga un huevo o sea los que hacen muy bien trabajo o sea he visto trabajos este un poco mano graba con una cámara aunque sea con su celular pues no pero los que son capos son dos lucas por una boda hay gente que paga también más todavía pero igual no como dices tú no alguien quiere quiere hacer este cine ya ya uno ya acaba haciendo cosas de que y aquí viene mi pregunta dime qué es mejor grabar bodas siendo queriendo querer ser cineasta y grabar bodas o terminar siendo camarógrafo de una serie de michelle alexander cuál se vendió más a ver no se vendió más el de michelle alexander pero o sea ya yo como audiovisual de verdad sentiría más oportunidades a futuro trabajar en una serie de televisión porque son contactos creo que el de bodas es un poco más resignado igual yo creo que yo como audiovisual de verdad para mí págame dame una cámara de un evento yo voy porque es la cosa es la acción pues no yo creo que te preguntaría a ti guille o sea aún estar en un programa hacer tu este tu plan como conveniente hacer un especial en netflix y ahí acabas como no se puede reportero y mujeres al mando a este nivel que quiere tener un personal en netflix a profesor el fin justifica lo mejor pero yo no te hablo de venderse y yo no te puedo hablar de venderse porque yo he sido una especie de carlota y un programa del mediodía del canal de acuña en provincia quien te puede hablar de venderse a eso eso a mí creo que al final este es hacer arte de un de un modo u otro estás actuando un modo u otro una chamba ya no creo que ya llegas al punto de ser muy amarillista o ya muy fernandulero o ya este ser un urraco de magali pues no y poner abajo tus chapas no o sea o ser así como que es que te vi esa chamba no es la chamba es increíble todo comediante la quiere sin poner las chapas en el programa de damagali es como ser el pollo en jb el pollo en jb creo que yo me ofrecería para ser el pollo en más por un día para que te saquen la mierda y sería bravazo es la mejor parte de esas chapas son legendarias pues o sea poner ahí no sé chile hr ex de muchos el que hacía es ser un genio bueno guille este yo me acabo de entrar hace poco porque se he visto todos los clips que es que sube tu canal pero que tú naciste en brasil yo pensaba que eras que hablabas portugués o que o que viviste un tiempo de chiquito pero no que habías nacido ya no yo soy hijo de mamá brasileña y papá peruana mi papá fue a cambiar allá y se estableció hizo familia y luego volvió a cambiar a peru y ya vino con toda mi familia o sea yo nací en sí allá estuve hasta los 7 8 años allá hasta tu idioma nativo fue el portugués el portugués el portugués fue el primer idioma que aprendí y mi vieja es profesora o sea mi vieja es profesora de gramática en portugués sí o sinicando podías tenerlo como que siempre he tenido pizarra en mi casa con razón daba clase particular no es que estaba en puño y tú ahora enseñes portugués y es porque estás estudiado tú tú has estudiado una carrera es un poco hace chiste de penas en youtube hay que preguntar si estudio si estudiado es diferente es que hay carreras alternativas después de estudiar actuación que es una carrera pero claro no lo consideran entre no lo considera entre las carretas carreras estándar no sé te estaba jodiendo sino que estudia he estudiado no sólo enseño en portugués a nivel de universitario también enseño cursos de recursos humanos o emprendimientos en sí estudié este negocios internacionales hice especialización y maestría en gestión del talento humano así que aparte de la comedia tú como como creciste o sea tú estudiaste un taller estudiado actuación clown con muchos comediantes o solamente ha sido a talleres de comedia yo insisto y muy estando pero se ha llevado herramientas de impro pero no soy improvisador porque para ser improvisador tienes que prepararte bastante tienes que tener bastante práctica cancha es muchas cosas he llevado talleres de clown pero no me dedicado al clown lo llevé como para complementar el stand up y de stand up si he llevado talleres y otro tipo de cosas o sea pero en sí mi formación la mayoría es stand up claro porque muchos comediantes este justo hub brian se meten a todo lo que más que puedan porque en realidad no hay una carrera de stand up comedy o no sé si en otros países hay pero acá en perú hay o sea talleres y para complementar un poco se meten un montón de cosas ocasiones de impro clown y muchos más justamente una escuela creo que de parecer payaso creo que no no sé si de payaso tiene bastante formación hop es uno de los que más estudiado ha estudiado todo habido por haber es uno de los más preparados pero es que en eeuu si hay institutos pero es de comedia antiguamente pata clown era así aquí a claro que te les enseñaban algo de stand up clown algo de impro era como un formador en comedia antiguamente o sea de ahí salieron por eso salió comediantes tan completos de esa escuela o sea de carlos alcántara y toda esa gente pero si no hay una carrera hay talleres pero la comedia sample en sí porque los talleres aquí te dan herramientas te dan cosas para que comiences a hacer stand up pero no hay uno que te dé todas las herramientas porque es difícil en un mes dos tres que duran los talleres claro dar un montón de herramientas y siempre se descubren nuevas porque la comedia tiene dos procesos uno que es el formal que es el científico hay gente que estudia el cerebro que hace que reaccione el cerebro con la risa y demás y hay otro que es empírico que alguien crea hace algo y luego lo teoriza y en brasil como como se maneja el negocio tú estás muy familiarizado con el negocio de comedia en brasil sí 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 es enorme o sea aquí siendo positivos hay que dos mil comediantes sí de stand up dos mil siendo exagerados dos mil dos mil y tantas en brasil por lo menos hay unos 60 a 80 mil también la proporción de gente es completamente distinta claro pero hay clubes de comedia donde entran 750 personas yo siento hay comediantes de brasil que hacen este especiales para netflix sólo para brasil man ya hay otros casos a nivel mundial hay algún comediante famoso yo sé que en brasil obviamente hay como 200 millones de personas pero hay alguien un famoso internacional que ha hecho especiales en inglés o alguien conocido que yo podría no sé alguien como yo que sigue la comedia americana y lo americana pero no brasileño sólo uno rafinha bastos que él va de joe rogan experience desconocido en eeuu porque fue un brasileño que ya tenía ponte shows llenos todas las semanas tiene más de cuatro millones de seguidores creo en instagram y dijo voy a dejar todo y me voy a eeuu a hacer comedia y comenzó a hacer comedia en bares para 10 15 personas man ya con toda la plata que tenía como la dijo voy a seguir el sueño americano y este y fue y la hizo o sea le va bien de este no es un chapéu pero ya hace shows con un joe rogan con este mayor pata de conciencia en la figa esa gente ya está en otro level es igual hay un peruano americano muy muy bueno la segura con seguras es increíble es uno de mis favoritos sí sí claro sí 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 es un cara de risa justo lo hablamos con ricardo también este más tan seguro invitó a ricardo conoce la comedia peruana obviamente él vivió acá un par de años este es un capazo has hecho shows en brasil te has ido a hacer comedia ya alucina que sí he hecho dos shows pero uno mediano uno de más de 200 personas pero con comediantes locales con comediantes locales o sea fui invitado por uno porque el escrito y quiero que puedo hacer quiero ir a ver él vio que hacía stand up y me dijo pero acá hay un micro abierto hice un micro como que un micro abierto me fue bien y porque he escrito un show para ya o sea hacía un chiste que me lleva era justo y terminé en el show porque un chiste me funcionó mucho 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 que era el de que yo me fui a un mall y allá lo de real plaza ese tipo de molde que dan internet gratis lo único que quieren es que te registres en una base de usuarios que como que de estos datos y con eso ya entras al wifi y no había perú en la base de datos y había y había zimbabue zimbabue y yo decía pues cómo es posible que no haya perú y haya zimbabue zimbabue ni existe había narnia y no había perú no podía tener internet y yo no y he hecho y el chiste era sobre eso y luego que yo hablaba de paulo guerrero y terminaba y de dónde es paulo de perú a que está cerca zimbabue y reventaba después de toda una construcción anterior y eso hizo que me lleven al otro show y fue increíble pues porque funcionó bien y lo gracioso fue que mi texto seguro acá unos dos tres chistes era tuve que hacer como 20 minutos dos tres chistes que había hecho aquí que me funcionaban aquí segurísimo allá no funcionaron que fueron unos cinco minutos y los 15 que escrito para allá funcionaron porque el código fue escrito con el pensamiento allá el código de humor allá que es la comparación perú brasil desde ahorita que dices código de humor de allá cuál es la diferencia del código de humor peruano del de brasil 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 hay cierta este es un poco más ácido aquí por ejemplo me identifico mucho con el humor negro y porque hago muchos chistes de morner me encanta para ella es algo mucho más rutinal mis chistes de humor negro acá que son que muchas veces me denuncian la fuente y huevas así es increíble a la vez de que me denuncian me bajan vídeos ahí es un chiste normal a man ya allá y son mucho más agresivos con el humor es un humor más golpeado y otra es que este es un timing diferente la forma de hacer el el stand up es un poco distinta es un ponte si tú ves stand up de argentina o del mismo colombia colombia son muy rápidos claro su texto es muy muy habla muy rápido y su tamaño diferente es igual que tú ves comediantes con venezolanos aquí he visto varios que les costó adaptarse mucho porque ellos hablan muy rápido y golpean el punch y siguen muy rápido y es como que estuvieran corriendo todo el tiempo la gente aquí no te entiende hay algo allá no aquí es más pausado más analítico por ahí alguien con mucha energía expresa energía pero no corre en brasil ponte es la forma de hablar es distinta y hace que sea un poco más cantado que tengas que hacer el golpe de humor de otra manera en otro ritmo por eso sea pero cada país pero tú tú antes de qué tan cerca has estado de brasil cuando te viste acá perú este iba seguido en las redes sociales ves mucha televisión de allá cómo es que te ha familiarizado tanto con el humor y con todo el estilo de vida veo mucha tele de allá porque toda la vida he tenido cable y siempre ha tenido el cable internacional porque era una necesidad para nosotros o sea no es que era un cable porque ya pues porque pucha es un lujo a la vida él 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 no quería ver mil oficios no es eso o sea es como que y valoro mucho mil oficios así la vida toda esa vaina yo sí lo veía pero es como que nosotros queríamos sentirnos más cercas con nuestro canal podíamos ir de cuando en cuando no era tampoco que íbamos una vez cada seis meses pero de cuando en cuando pero la forma de mantenernos vigente con el portugués con con el país y eso era ven era viendo red del globo y después de youtube ahora consumo mucho de youtube este brasileño ahora el justo lo que dices no o sea el cable creo solamente hay un canal de brasil sólo uno ya pero cómo hace para familiarizarse tanto con la comedia del tipo de comedia de allá si no estás allá ahora internet y en ese tiempo en cable es que hay el canal de brasil es que no es tan de este tan como aquí que están divididos cuál es el canal más grande si yo te pregunto cuál es el más grande es perspectiva américa latina claro si me dice panamericana ya estás medio huevón pero también cuando panamericana fue figura cuando hubo corrupción y genaro es la única manera que figuraba en en primera plana panamericana con ambulantes y esto es con mónica ceballos no es canal 2 pero bueno es o sea el canal de brasileño era como que un mix de varios canales porque ejemplo en eeuu tú pagas por el canal de sur perú o perú no sé qué cosa yo no me acuerdo qué canal era y es un mix ahora como que a las 9 de mañana daban un programa de de latina y a las 10 daban un programa de panamericana y así era así es un solo canal que durará era muy variado es que el canal que había aquí es la red de globo y la red de globo es enorme o sea es enorme enorme o sea has visto las novelas brasileñas la gran mayoría son de red de globo yo me quedé en la presidencia ahí me dice mucho claro que usamos el control sólo con una mano para el volumen para el volumen para el volumen equivocaba con una puta madre no era como el recall estaba viendo Nickelodeon claro ese botón milenario claro ese que te salvaba cuando te salvaba cuando veías The Philzong a las 12 de la noche a la mierda cuando veías Wild Dawn que no te interesaba cualquier cosa o nada la cultura de ese lugar sólo quería ver cuando se iban de fiesta y sacudían la cena nada más que veías qué padre bueno esos tiempos ¿qué año fue eso? la de Anita puta era muy chivolo 2001 2000 2001 2000 por ahí 99 entre 99 y 2001 bueno sólo mi generación y la nuestra se puede acordar la presencia de Anita si eres de si has nacido en el no sé en el 98 en realidad se puede acordar la presencia de Anita y todo lo que hemos nombrado ahorita sí claro que sí y si tú eres un chivolo un pajerito vintage puedes buscarlo claro porque es un pajero que le gusta lo antiguo claro yo sé que se ponía el canal 69 y lo veía así claro y veías una teta yes una teta una teta ya sí que te palteabas cuando tú estabas en pleno y te das cuenta que lo que estaban grabando era el hombre y tu puta entrabas en dudas claro te decía ponte lo de la globo esos son ciudades que se construyen dentro de del complejo de proyac que llaman que es construyen una ciudad ficticia o sea ese nivel socioeconómico o sea ese nivel de poder que construyen ciudades construyen las casas por dentro o sea muchas pocas de las tomas son externas la mayoría son ciudades construidas dentro de ahí producen películas todo tienen radio este productores cine tienen un periódico tienen este negocios alternos o sea está entre los 10 canales más grandes del mundo o sea al fondo del sitio es una mierda con todo lo que hacen ellos claro si hicieron nomás dos casas no me haces pendejo hicieron una hicieron una media felizmente porque era parte de la historia porque si no hicieron que una jata sea de una familia pobre para no tener que acabar de construir pero que las dos sean ricas no no por supuesto uno tiene que ser pobre claro con qué vamos a atarrajear la otra que sea parte del guión ya está Guille entonces cómo así nace la o sea con quién haces taller de comedia en Lima y en Trujillo como el primero fue en Trujillo pero yo comienzo a hacer stand-up de manera empírica o sea sin taller sin nada no había stand-up en Trujillo no había y en Lima había un toque había solo la movida del club de la comedia comenzaba Lima Comedy de Jaime Herrera y estaba también en esa época comenzando Perú Punch que pasaron de Factor X a Perú Punch entonces yo comienzo en Trujillo básicamente solo a intentar hacer algo de comedia hasta que comienza un grupo de comedia de acá que tres chicos traen a Walter Chuyo a hacer un taller o sea traen a a Chuyo yo llevo el taller con Chuyo él me dice oye te puede ir muy bien porque en la maestra de taller me va bien y yo sigo pero cuando comienzo a crecer de verdad y aprende un culo es en mi primer año poco después hago un show acá en Trujillo que vino Guille Castañeda y Ricardo Mendoza Richavo ah los dos juntos fueron los dos la productora trajo a los dos ah ok la productora de acá trajo a los dos y pucha o sea los dos me han aconsejado un montón y principalmente Richavo o sea Richavo ahí bajo las alas de papá Richavo comienza a crecer o sea él se volvió mi mentor me ayudó ahora es nivel familia en confianza o sea pero él ahí en ese momento me dijo cualquier cosa avísame igual fue mi ferrando pero sin tocamiento lanzando acusaciones por la hueva por la hueva lanzando es broma es broma no denunten el video le está de más como Bill Cosby está armando escándalo por vos ahora me ando en diario ¿no? con mi gente peruana acusa fue tocado si fue tocado el niño trágame un niño de Trujillo y lo peor es que a mí me confunde sin esmero acusa aferrando de tratamientos porque siempre hago este tipo de cosas porque siempre termino mal yo veo otros canales a hacer huevada pero te decía o sea la cuestión es que él comienza a darme pauta a enseñarme a decirme oye haz esto haz lo otro y luego yo me lo cruzo en Arequipa porque yo me voy por un evento de emprendimiento allá y está Richao y le escribo oye Richao estoy en Arequipa para ir a ver tu show y él me dijo haz cinco minutos si quieres porque yo le digo como quiero ver tu show pero si pero si hay la posibilidad de presentarme dime pues y él me dijo haz cinco minutos si quieres y yo llego al show allá y me va muy bien me va muy bien porque uso de todo el texto que tenía ponte 30 minutos uso los cinco mejores minutos y me va muy bien justo nos presentamos Norca y yo al comienzo y este yo me bajo el escenario porque había ido salido después de Norca y Norca me dice muy bien Richao habló muy bien de ti y oh anda así emocionado porque yo veía a Richao pues claro en YouTube y demás y ahí pues desde ahí en adelante comencé a a chambear con él y y desde abajo pues nosotros desde lo que hacen los esclavos ahora y menos hacíamos pues cargamos puertas todo y ya solo que ahora es más pendejo porque lo hace un cojo pues antes antes menos nosotros antes menos nosotros lo hacíamos y podíamos caminar bien ¿por qué? ¿por qué hacer que un discapacitado carga tres tajas? eso se llama inclusión eso se llama inclusión oye pero encima a ti no te decían esclavo pues no usate siempre por tu nombre había más respeto había más respeto es que ahora es que nosotros lo hacíamos por tiempo de show o sea nosotros hacíamos todo eso antes de cargar cajas de ayudar en producción estar en puertas entradas para poder presentarnos claro ahora ellos tienen pago así que ellos merecen todo el maltrato y ya tienen derecho de el derecho de que lo maltratan que los insultan ya tienen pago y derechos y aparte los ayudan a impulsarse en sus redes así que merecen todo el maltrato este y ya y cómo conoces o sea tú conoces a toda la gente de Perú Punch por Ricardo o sea a Brian Steven y a toda la a Jorge a todos hay una historia interesante con el señor Brian Steven que una vez yo fui al centro Victoria no mentira acá lanzando datos pero bueno estoy golpeando e inventando historias acá no pero la verdad la primera vez que yo voy a Lima a hacer estándar ¿cómo comienza todo? en un evento universitario acá de mi universidad que no diré el nombre porque no promocionaré esos hijos de perro este la cosa es que yo voy a ese evento universitario y se presenta Jaime Herrera que es un comediante es que es muy conocido en la escena nacional entre estandaperos y él habla sobre el estándar y él cuenta sobre oye este esto yo antes era gerente de tal tal cosa nivel alto pero dejé todo porque quise hacer comedia y abrí una empresa de comedia y de consultoría empresarial con comedia etc y yo me acerqué a él del edecán de ese yo era edecán de un conferencista brasileño yo yo pagué mi entrada de ese evento junto yo era misia en esa parte en mi universidad yo me pagaba las cosas así que yo fui edecán de un conferencista brasileño y su traductor a cambio de este de estar en el evento pero pero en mi ignorancia es un edecán es el acompañante de un conferencista es el que encargaba como el asistente del conferencista en los días que está en el evento Así que yo era como que el asistente De ese conferenciista brasileño, pero él se va Y veo que el asistente de Jaime No fue Porque era un desgraciado que jamás apareció Que se inscribió Y no fue La cuestión es que yo escuché Que él hacía stand-up y yo ya veía stand-up Porque mi papá ya me había Dejado ese legado, porque mi papá estudió en Estados Unidos Vivió en Brasil Entonces él ya conocía stand-up y veía Y yo dije, ah bacán, él hace esto Que es tan chévere, que mi papá me mostraba De chubolo, entonces Yo me acerco a él y yo le pregunto ¿Qué se necesita para hacer stand-up? Y él me dice, cualquiera puede hacer stand-up Y yo digo, bacán Yo soy un cualquiera Y yo digo Así que él fue Genial conmigo, me habló Me contó todo, un montón de cosas Y me dijo como que Si vas a Lima, búscame Yo te voy a ayudar Te voy a dar algunas pautas Para que comiences Y yo al mes Busqué una excusa Y me fui a Lima Y en Lima yo lo busqué a Jaime Lo llamé todo y él me dijo Ya chévere Me llevó a un ensayo de su show Que en ese tiempo eran mujeres Al borde de Al borde del ataque de risa Algo así Y este Él producía ese show Pero su esposa Era la que Era la comediante Con tres tres Entonces me llevó Al ensayo de show Me dejó ver el show Y leyó un texto improvisado Que yo había hecho Un texto empírico Así sin tecnica Lo editó Lo editó Me dijo Quita esto Quita esto Pon esto Pon esto Anda un show Un micro abierto Y yo dije ¿Qué? Yo solo quería que veas mi texto No, para saber si esto funciona Tienes que ir y presentarte Era el siguiente día El show que fui a ver Era un viernes Ese show era el sábado Y era en el antiguo Irish pub En el que quedaba En la calle Shell todavía Claro ¿Está en Shell o en Berlín? En Shell El antiguo El primero que hubo Ah, ok Luego cambió a Berlín Pero el primero que hubo Era ahí en Shell Y era un 2 de mayo ¿Por qué me acuerdo tanto de esto? Porque era el día de la pelea De Mayweather con Pacquiao No sé si Entonces empezó recién O sea Profesionalmente Entre comillas Así dedicarme a stand-up 5 años Pero eso fue como que Un año antes de eso Pero tampoco recién Oye, 5 años En una carrera En Oye, no, no, no Es recién Es que comparado Con un Guille Que tiene 10, 11 años Un Richavo Que tiene 10, 11 años Hope tiene 10 años Supongo que ustedes Han entrevistado gente Que tiene mucho más tiempo que yo En realidad Lo más antiguo Que hemos entrevistado Ha sido Ricardo, creo Y Guille Y Palma Bueno, esos cuatro Y después Los demás Son casi como Dicen de promoción ¿No? Claro, Brian O sea, gente ¿Por qué te digo esto? Que yo voy ahí Y era un micro abierto Pero muy abierto Veo, aunque no avisaban Que había show Ya Ibas y te parabas Así como que Gente ¿Aló? Así Así Y era el aire Sí, era el aire Pues todos los motociclistas Así enormes De esos que jamás Se le ha visto una sonrisa En tres años Cosas así Claro Era así Y era ese público Y me acuerdo Que ahí estaba Y ahí estaba El señor Brian Steven Pues ahí lo conocí Él estaba recién comenzando Man, ya Y iba a probar texto Entre sus primeros shows Y la cuestión es que Fue bravo Pues porque Entra el primero A hacer show Que dice Yo voy primero Era Él Otro Este Brian Y después venía yo En el orden No No, era yo Y Brian después Brian venía después de mí La cuestión es que Sale primero Hace Este Tres minutos Y toda la gente Y toda la gente No le hacía caso O sea Volteados Sin voltear Hacia el escenario Así Como conversando así Y el único que volteó Fue para decir Calla, mierda Ah, no Ya corran Dos minutos Se bajó Casi llorando Y después seguía yo Mi primer show Nunca había hecho eso No tenía idea Estaba así Pues así Comienzo Era un chiste Sobre el día El trabajo Que yo decía Debe ser Tranca Para un chibolio chino O sea Él celebra El día del trabajo Algo así Era mi chiste Era como que Él celebra El día del trabajo O sea Él Él chambea De verdad Tú no le puedes Dar un Rompecabezas A un niño chino Él te lo tira Por la cara Te dice Ya el mes El día del trabajo Algo así Era mi primer chiste Y ahí como que la gente Sonrió No se rió Pero sonrió Y volteó a verme Y al siguiente chiste Que no me acuerdo Cuál era de mi texto El primer texto O sea No sabía ni qué hacía Pero al segundo chiste Se rieron Y hubo un aplauso Ah, man ya Yo dije Puta Esto es lo que quiero hacer Toda mi vida Ah, la que era el caso Claro, porque O sea Ves la diferencia En la anterior Que ni siquiera se voltearon Pero contigo Si lograste hacer eso Y esa fue una ventaja Que mi chiste De chino No era tan bueno Pero como el otro Había sido tan cagado Que mi chiste Pareció bueno El contraste Claro Si tú estás viendo Querido amigo Fracasado Gracias Gracias a ti Tengo una carrera Gracias a tu fracaso Conseguí avanzar Pero cómo le fue A Brian A Brian le fue bien Porque él tenía preparación Tenía más talleres Y demás A Brian le fue bien Y el último Era alguien Que ya tenía más tiempo Que nosotros El señor Que Martín Quiñones Ya Martín Quiñones Ya Es un stand-upero Y le fue bien Y por eso Y al final O sea Me dijeron como Oye ¿Qué tal? Mira Lo que pasa es que Estamos comenzando A hacer stand-up Justo me habló Brian Pucho Cada vez que vengas a Lima Y nos hicimos Como que patas En ese momento Y nunca más Nos volvimos a hablar Ni por Facebook Ni por nada Ni por nada Porque yo no usaba Tanto Facebook Yo nunca fui tanto De redes sociales Ya De ahí me paso Hasta un año después Llevo taller Y todo Y después de ese año Como que Dos años después Después de ese año Que comienzo Practico Practico Llego a Lima A un torneo de stand-up En la estación de Barranco Y en ese torneo de stand-up Conozco pues a Jorjito A Jorge Luna Y nos hacemos pata Con Jorjito Conversamos Antes del torneo Todo Antes de presentarnos Hacemos pata Y a Brian Pero a Brian Nos reconocemos Oh tú no eras ese Sí, sí ¿Qué tal? Y comenzamos a conversar Y pocha Ya nos volvimos patasas Porque con Brian Él ya chambeaba Con Richavo Y yo me lo cruzo Luego que Meses antes Yo me había cruzado A Richavo Con ahí A partir de ahí Comienzo a trabajar Más seguido con Richavo Y comienzo a viajar Con Brian Con Norca Porque éramos Los que teloneábamos A Richavo Y apoyábamos Entonces Ahí nos hacemos patasas Con Brian Después del torneo Sigo en contacto Con Jorge Y nos hacemos amigos Y de ahí en adelante Pero tú Este ¿Desde cuándo te dedicas Sobre la comedia? ¿Hay algún punto? ¿O siempre has estado Con algo al costado Haciendo otras cosas? La mayoría de tiempo He tenido algo al costado Porque Ahora enseño portugués Por pandemia La verdad Me gusta Pero no es mi pasión Porque Pero me rinde Un poco más Por mi currículo O sea Por mi experiencia laboral Me rinde un poco más Del portugués Y me ayuda a tener Más tranquilidad Pero llegó un punto Antes que Yo chambeaba Para poder hacer Estándar Pero llegó un punto Que yo hacía Estándar Para chambear Casi Porque Me mantenía Producción Si tú Si tú amas Si tú amas de verdad Esto más allá Del dinero El presentarte El público La sensación Y esa experiencia No es igual Por Zoom O sea Te anestesia el Zoom Tienes el feedback De la gente Pero no es igual O sea Necesitas de show Y yo era un comediante Muy de escenario No era de hacer Tanto contenido Para redes Mi contenido De redes Eran mis shows Cortados en clips Porque no me gustaba Tanto hacer contenido O sea No le encontraba Tanto de gusto Hasta entrar En pandemia Y pensar ¿Y ahora qué hago? Claro Pero tú Al hacer Tu programa De tu podcast O Este Tus videos Sentiste de que Era como Otras regresaron Un poco A A la práctica De hacer comedia Eres lo más cercano Que has hecho Es que En sí No es lo mismo Pero es Producir algo Y ver el feedback De la gente Y esa es igual Interacción con público Ustedes deben saberlo O sea Es bacán Cuando tú ves Que la gente Se cae de risa Con el video Claro Hasta en cierto punto Los haters Son un indicador De De este De interacción Y de que la gente Está pendiente De ti O sea Claro Igual claro O sea En el tema de ustedes Comediantes Que por ejemplo Tú subes un video Y la risa No es así Tienes que esperar Que el video suba Editarlo Y después ves Los jajajajas Escrito Que es muy Obviamente Nada comparado Con una risa O con alguien Puta Se cae de risa Que tú veas Y que tú interactúes Y que tengas Como Nos vamos con Norca Ese timing De esperar De que ellos Se calmen Porque fue muy Caerse tu chiste Toda esa No hay pues O sea Eso creo que es un 5% No sé cuánto Repondrías tú De De esta interacción De que tú ves Que a la gente Le gustó tu video Pues Es desesperante O sea Ese es un toque Desesperante Y más aún Cómo se saca De contexto Y cómo hay gente Idiota en el mundo Me he dado cuenta En redes sociales Que hay mucho imbécil En el mundo Es increíble La cantidad de imbécil Y yo no he pensado Que era tanta así O sea Hay mucho atarado Por ejemplo Hice un chiste En TikTok Un chiste idiota De adolescente Porque yo soy Bien maduro Por eso Cuando hubo el debate En Chota ¿Sí o no? Claro Yo dije Pucha Me decepciona un toque Que Castillo No haya hecho Juegos de palabras Con su ciudad Como Espero que te haya gustado Mi chota Bienvenido a mi chota Esta es mi chota Para ustedes La gente Solo porque dije Castillo Ni siquiera Ataqué su plan De gobierno Su campaña Solo porque dije Castillo Me cayó un culo De hate En diferentes lados Páginas de memes Publicaron ese video En otros lados Y la gente Eso es chiste Ah Que habla De Castillo Y es como que No estoy Solo usé Contexto Para generar Un chiste idiota Me puedes decir Inmaduro Todo lo que tú quieras Ya no me dan Rises Esos chistes De chibolos Te entiendo Porque No todos somos Así de De pucha De seguir viendo El bananero Claro Yo todavía Lo sigo en Instagram Es un grande Yo creo que Muy aparte De ofenderse Por si dices O no el nombre ¿Por qué tú Ya lo defiendes? O sea Hay bastante gente Que defiende al huevón No O sea Son gente Son gente Puedes defender Puedes defender Tu ideología Pero ¿Qué tiene que ver Tu ideología Dentro de ese contexto? O sea Solo por decir Una palabra Ya está Claro Ellos escuchan Castillo Y después Blah 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 Y ya Claro Puta Gente A mí me desespera Porque cuando Justo lo comenté También a Ricardo De que me desespera Cuando un comediante Tiene que explicarle A ver gente Mira Este es un chiste Y explicar el chiste Como que puta A veces es necesario Por vivir en tu carrera Pero ahí Es como que puta No voy a explicar El chiste Porque es como que Explicas el chiste Y ya pierdes la gracia Es como que se vuelve De verdad Es desesperante Como que puta Es igual Yo hice dos videos Consejos para Sobrevivir al gobierno De Keiko Y consejos para sobrevivir Al gobierno de Castillo Que yo decía En el de Castillo Este Andas trabajando En una chacra Porque cuando venga La reforma agraria Este La tierra es de quien La trabaja Y Te quedas con una chacra Del grupo Gloria Algo así era Y en el de Keiko Era como Ten lista tu ropa de marcha Porque en cualquier momento Ella toma el poder Y pucha Te vas a demorar En elegir tu outfit Era algo así Idiota Y en un video Me dijeron Comunista Rojo Terruco En el otro video Este Fujitroy Fujimorista Odeas al país Es como que Y es un Dos videos que publiqué En un lapso De media hora De diferencia O sea Pasé de De comunista A Fujitroy En media hora Y la gente no entiende Que golpeamos A todos lados Para mi El trabajo de comediante Es golpear a todos lados Su postura Y la postura del otro Porque él debe hacer humor Con todo Pero tú Cuando te estás cuenta De esa realidad Del internet O sea Hace tiempo Y hago reciente Porque ahora Por pandemia Te has metido más Al internet Y esas cosas Es que Es que antes Mi hate Era muy Muy O por algo Que dije Y que yo entiendo Hay hate Que yo entiendo Y apoyo De mi hate Porque pucha Yo hago chiste De Tengo un chiste En mi show De stand up Que es sobre gente Con retraso mental Sí, sí Se lo escuchaba Y es como que Te entiendo Entiendo El hate Entiendo Que una persona Con retraso mental Vaya y me comete No me entiendo Entiendo Que vaya Y me comente Oye Tengo un familiar Así Lo que tú dices Entiendo Entiendo Porque no todos Lo van a tomar a chiste Igual No es la intención O sea Ponte Yo tengo chistes de cáncer Y mi viejo murió de cáncer No significa Que yo le reste importancia Claro Simplemente Que yo veo Que para mí El humor negro Es reírte Lo que antes Te hacía llorar De todo Se puede reír uno No significa Que seas insensible a Claro Si yo tengo Muchos chistes De pobreza Pues no significa Que yo ande Por la calle Pateando pobres O sea Claro No es eso Claro Debe ser divertido Este Hay un chiste De Louis C.K. Que cuenta Que su esposa Le dice La bebé de dos años Te va a matar Porque no estás disfrazado De tal Y él dice Tiene dos años Le puedo sacar la mierda Yo puedo pegarle A muchos niños de dos años Patearse y patearse Por todos lados Y la gente Lo toma mal Pero obviamente Es un chiste pues Pero el hecho de Y eso es que es un chiste suave O sea No es tan Pero Hay chistes que son Demasiado negros Y son bien fuertes Claro que sí Por ejemplo Yo tengo entendido Este Guille Que tú no puedes ver Un enano No A mí me divierte mucho Me divierte mucho Yo tengo muchos chistes De enanos Y me río mucho O sea Alucina que después Hay un hablando ¿Verdad? Que Jorge y Ricardo Cuentan una historia Sobre mí Y un enano Un enano Sí creo que sí Que está limpiando Un parabrisas Que estaba Conrichado En el centro De Lima No me acuerdo Dónde era Que yo le digo Pucha El día está aburrido Necesitamos algo Para divertirnos Algo que nos haga reír Y volteamos Y hay un enano Que eligió La profesión equivocada O sea ¿Por qué quieres limpiar Parabrisas Siendo enano? O sea Puedes limpiar las luces Hay parachoques No sé El aro El carro ¿Por qué hay parabrisas? Está bien que quieras soñar En grande Pero causa Entiendo O sea Nunca hubo un coach Ahí que le diga O sea Mis metas deben ser Felibles y cuantificables O sea Y la cuestión es que Y por ese Por esa historia Al día me llegan Unos 10 videos De enanos O sea La gente me manda Al inbox Videos de enanos Por doquier Y me etiquetan Y me envían Todos los días O sea No hay un día Que no me lleguen Por lo menos Unos 5 videos De enanos Haciendo cosas A ver Pero que chévere Es una muestra Bastante paja De tus seguidores Pues ¿No? Y bastante perturbante Que caiga de risa Ya ¿Tú has vivido En Lima Algún tiempo? ¿Has vivido O siempre has estado En Guido y Verte No sé Pues en Trujillo Lima ¿Ha habido una época Que había un Lima? De chibolito Cuando recién llegué De Brasil Viví en Lima Tres años Pero en sí El 2019 A partir de julio Agosto Hasta noviembre Diciembre Podría contar Pero en diciembre Fuimos de gira Con Hablando Huevadas Con el show De Hablando Huevadas 2.0 Que tenía mucho más De stand-up Fuimos pues con Brian Jorge Ricardo Y hacíamos show La cuestión es que De julio De julio Agosto Hasta noviembre Diciembre De 2019 Estuve de corrido En Lima Iba los fines de semana A Trujillo A ver a familia Todos los fines de semana Viajaba Pero estaba 4 o 5 días Chambeando allá Entre hacer shows Y también Atrás En Hablando Huevadas En la parte de creatividad Hablando Huevadas Es improvisado Pero muchos segmentos Y cosas son creadas O sea No es que ellos En el momento Se pongan a decir Ya a ver Hoy día Ya vamos a ver Si hacemos un ritmo Oye ¿Qué se te antoja ahora? No O sea Muchas de las respuestas Mucho del contenido De conversado Es creado Es este Improvisado Pero los segmentos Las ideas Los temas De ritmo a go go Tiene como cierta pauta En ese tipo de cosas Por un seguimiento Porque ustedes ven Ahora los shows privados Tienen mucha más producción O sea Claro Tienen una serie Canción Los prósters Que los prósters También son escritos O sea Hay una reunión De creatividad En que nos ponemos A crearles Todos los ataques Entre comillas De los prósters No es que en el momento Se piense Claro Que todo eso Está estructurado Y escrito Y El contenido De la conversación De Jorge Ricardo Sí Siempre Se produce Claro O sea Tú Hasta ahora Sigues trabajando Con ellos En producción Ah Paja Pero tú ¿Pero tú Estás en Trujillo O estás acá en Lima Trujillo Trujillo Vine por pandemia Y yo me quedé Mi idea es que Cuando se normalice Te tranquilice Y que ya se puede Hacer shows Voy a Lima Ok Mañana va a salir Un post Seguro Comediante Revela secretos Y hablando huevadas Claro Todo es fake No, sí Claro Nada es improvisado Nada es improvisado Acá están cambiando Todo El creador El creador El creador De hablando huevadas El Guillermo Sí No, es que La gente Tiene Cuando se dice Que es un podcast Una improvisación Moral El contenido De la improvisación Es de momento Es improvisado Jorge y Ricardo La conversación El cheat Pero los segmentos Y todos Son planificados Y no solo yo O sea Yo soy parte De ese equipo Gerardo aporta mucho Gerardo El esclavo Gerardo Manuel Él aporta mucho Los otros chicos También Bastante De Brosters Eso lo escriben Entre Gerardo Mario El mismo Jorge Ricardo Esto y yo Es todo un equipo Que se lanzan Un montón De ideas Y entre esas Se va seleccionando Y dando forma Claro Pero dicen Porque Ricardo Nos contó También de que Los esclavos Y hay un equipo Atrás de que También Los ayuda Con las pautas Si no hay Si no hay Si no hay Esclavos Si no hay Pues vean Acá Voy a dejar La tarjeta De Puedan ir El video De Ricardo Hay dos partes Hay dos partes Son dos horas Con Ricardo Es un programón Así que vayan A verlo Y no Así claro Obviamente Que hay un equipo De por medio Le hablamos Y siempre Le decimos Gente Hacer un programa Así Ustedes vean De que es Una cámara web O No sé O como Como esta cámara O cualquier programa Que ustedes vean Siempre hay una pauta Siempre una chamba Antes y después No es que se graba Y se sube Hay mucha gente Que no es audiovisual Pues no No es audiovisual Y no trabaja en producción Pero hay todo Un trabajo de por medio Y a veces Puede Ricardo dijo Que sean dos personas Y los esclavos Que son como cinco Pero atrás de ellos También No es que No es que ellos Hacen todas las luces Y hacen todo O sea Hay un equipo de por medio Todo proyecto Es un equipo Y un trabajo de por medio Antes y después Del show Donde ustedes ven Pero está ahí Escribiendo los chistes Hay cosas Es que siempre tuvimos Ese proceso La gente no entiende El proceso de estándar Que no es sencillo Que uno le escribe Al otro Sino que es un proceso De co-creación Muchos de los textos De estándar Míos Fue en co-creación Con Ricardo Conversando Y que él me dé Su perspectiva Panchando juntos Y anotando Es igual Y hablando huevadas O sea Ricardo confía Ricardo Jorge Confía mucho en mí Desde la perspectiva Escribir Porque es mi fuerte O sea Lo mío es Me encanta escribir Y busco técnicas Pautas Y formas de escribir Y este Tenemos ese proceso De co-creación De reunirnos De conversar O de que ellas me digan Mira tienes estos temas ¿Qué harías tú? Y co-crear juntos Lo que va Igual con Gerardo Claro Claro porque Un comediante Hasta el más famoso Hasta Hasta el mismo De Chapelle Que es uno de los más famosos Del mundo En la comedia Él tiene Tenía su equipo Y tenía dos Que eran guionistas Que también les ayudan A hacer los chistes Todo comediante Que llega a un punto De que ya necesita Asistentes Necesita Obviamente cuando uno Empieza Uno solo hace Pero siempre Pide apoyo A sus mentores O alguien De que los ayudó En el inicio Y se van ayudando O sea no es de que Muy pocas personas Creo que un comediante Escribe solo Lo estudia solo Y se va al escenario solo O sea siempre Tiene que probar material Y pedirle Opiniones a otros Incluso yo tengo Un grupo de gente En la que me apoyo Y converso Y discuto Lo que escribo Ponte Hay un pata Con el que yo Tengo un podcast Se llama Teorías de la nada Todos los martes A las 10 de la noche Cago mi charro Sin ningún permiso Pero los martes Yoshio Yo hablo con él Con mi productor De acá de Trujillo Que es familia Uno de mis mejores amigos Eric También Porque él entiende Bastante comedia Este Tengo otro amigo Roberto Roberto y Cochea Que converso con él Por Whatsapp Constantemente Con él también Intercambiamos ideas O sea Incluso Ponte Lo de De stand up Que hago De otras cosas Siempre tengo gente Con la que pruebo Converso Intercambio ideas Me lanzan sus ideas Yo les doy forma Yo les lanzo mis ideas Le da forma Porque ese proceso De co-creación Y la perspectiva De otro Siempre va Te va a dar Mejores resultados Es un feedback Claro El feedback es todo O sea Ese proceso De autosuficiente Es decir Yo hago todo Yo tengo todo Yo pienso todo Pucha Te va a limitar mucho Si tú te Te nutres de otros Y conversas Y intercambias Obviamente Vas a mejorar Claro Y eso es en todo Sentir la palabra No solo en la comedia Sino en cualquier rubro En cualquier cosa Siempre tienes que compartir Tus conocimientos Si alguien te pide Pues conversar Y intercambiar Intercambio de Ideas Conocimientos Y todo eso Es una ayuda Y un crecimiento De cada uno En todo aspecto De todas las palabras O sea En todo Bueno Qué chévere Qué chévere Que cuando estamos Un poco más atrás De lo que te dedicas Aparte de estar En el escenario Siendo también Ayudas a Como Es como guionista Es escritor Porque ¿Cómo es lo que Sería? Yo lo llamaría Creativo Porque Muy poco Se guioniza En sí O sea Muy poco Se hace En sí Como al pie De la letra Y ellos se hacen Porque Es como Ellos mismos Dicen muchas veces Como que No necesitamos guionista Porque tenemos talento Y es así O sea Pero Claro Porque Mi trabajo es Es lanzar setups La comedia se divide En setup Punch Premisa Golpe Humor Mi trabajo muchas veces Es lanzarle la premisa Y ellos mismos son Y le dan duro a la idea Y termina haciendo Cosas muy chévere Claro En inglés se llama Los writers Que es Nuestro le gusta es Es escritor O guionista Entonces Pero en español Como quien dice La frase sería Creativo Creativo Aunque sí guionizo Algunas cosas Pero cuando no es con ellos ¿Me entiendes? O sea A veces ellos tienen Intervención externa De terceros O de Gente que no está Obligada a panchar Y Pero yo creo Panches y cosas Para que ellos puedan Participar Sin quedar mal Porque es como que Yo te pongo a ti En una ronda De ritmo a bobo De hablando huevadas Tú vas a tener una idea Pero pucha Esa presión De que respondo Para que sea Al mismo nivel De la respuesta De Jorge De Ricardo De Gerardo Porque ahí la mayoría Son comediantes Mario Gerardo Yosef 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 y Gerardo Principalmente Tienen formación Estándar Mario Es muy bueno En esas cosas Porque ha vivido Siempre un ambiente Comedia Y ha aprendido Y ha llevado Cosas para aprender Y ponte Ese contexto Hace que Esa chica El mismo capitán Ahora El último que ha llegado Ha llevado talleres Y ha mejorado bastante Para que tú no tengas Para que tú no tengas Esa presión Cuando tú vas allá Y quieres participar Yo creo esas cosas Para que tú las tengas A la mano Y puedas responder Ponte Hace poco hubo algo Con la banda del chino Creo Y había cosas Para que puedan participar Los influencers Lo de la banda del chino Y demás Eso lo hemos guionizado Entre algunas personas Para que ellos No estén en nada De Porque en sí Tú puedes lanzar Y normalmente En un ambiente de confianza La vas a hacer chévere Pero esa presión De estar con comediantes Y tener que responder Igual de gracioso Para no Entre comillas Cagarla Hace que es mejor Que nosotros Te tengamos algo A la mano Hecho Para que tú Sepas Qué responder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hagan todo eso Y al final se nota Se nota que hay una producción Y así Ahora También otra parte Es que También es chévere Que la gente no se dé cuenta Que también es un plus todavía O sea Alguien que Que es audiovisual Y que trabaja en producción Dice ¿Qué pasa? Porque se ve que es bien producido La gente de que no sabe Dice ¿Qué pasa? Todos son cadas de risa Y nadie se da cuenta Entonces Creo que ahí es Como que ahí Depende de cómo tú lo veas ¿No? Yo lo veo como un plus Obviamente Es que Esa es la idea O sea La idea es que Hablando Huevas Tiene ambos Tiene mucha producción Cosas bien pauteadas En los shows Y demás Pero tiene otras cosas Que son completamente improvisadas Y esa línea Y esa línea entre uno y otro Es muy difícil De notar Claro Porque hay muchas de las cosas Que Que son talento E inspiración De Ricardo Y así comenzó De Ricardo y Jorge Y así comenzó Hablando Huevas O sea Comenzó entre Uno y otro Y ese es el trabajo De comediante stand up En sí O sea Si tú ves un show De Carlitos Palma Tú puedes ver Yo he visto Me llega al Twitter De diferentes En diferentes épocas O sea Me llega al Twitter Del comienzo De cuando Carlos Recién lo había hecho Casi Y lo he visto El aniversario De diez años Y tú ves ese show Y ves chistes Que tienen diez años Y tú piensas Que es improvisado Tú piensas Que te lo están diciendo En ese momento Y eso es increíble O sea Claro Pero por ejemplo Pero Tú tienes un estilo Yo cuando escucho A Guille Y a Palma Tienen un estilo Bien Bien showman No sé Eso es lo que Yo percibo O yo Creo que yo le daría Esa definición Bien showman Porque Creo que también Es lo que están en radio Uno Actor El otro es polizonte Está en televisión Siempre están en los medios Y tienen un diferente Approach A la audiencia Que No sé Comparando con Un Estar pero como Tobi O como Hasta Mateo O no sé Creo que es diferente Pero creo que siento Siento yo De que Carlos Y Guille Tienen un diferente Estilo Que se ven marcado Comparado No es que ellos No hacen Están No mentira No mentira Carlitos y Guille Los quiero un montón Son grandes amigos Y son muy buenos Estándaperos No Se nota Que tienen mucha experiencia Este estilo diferente Claro La gente confunde Cree que ellos Hacen estándar así Por la tele Y la radio Y es al contrario Ellos llegaron A la tele Y a la radio Porque hacían Estándap así Ah man ya O sea Ellos tenían Esa energía Es Claro que fueron Creciendo con los años Aprendiendo Pero la energía Y la forma De hacer Estándap De ellos Era así O sea Y su estilo Termina siendo Más así Por ejemplo Mi estilo El mismo De Tobi El de No sé ¿Quién más? El estilo Que tiene Brian Es más que todo Es como una historia Construcción de historias Brian Steve Es muy relato Es muy de relatos Contar historias Y toda su vida Es que dicen que Cuanto más mierda La vida de un comediante Mejor le va en la comedia Sí Y Brian es un gran comediante Sí No Lo que ha sufrido Mi causa Y las cosas que le pasa Son increíbles Pero este De verdad Lo mío es Ponte Es más analítico Es de ese Yo te hablo De una tortuga O sea Yo tengo un texto Sobre tortugas Tengo un texto Sobre ¿Qué? A ver Tenía uno Sobre Creo que El sofá Algo así O sea Yo analizo cosas Y te encuentro Setups Y te encuentro Premisas En cosas diarias Que yo voy viendo Muy pocas historias No soy tanto De relatar historias Y contar historias Así Son muy pocas Te analizo Un hecho histórico Y demás Una canción Ese es mi estilo Pero no es tanta energía Mi humor está más En lo que digo Que en lo que hago Claro Porque hay un comediante Que también son bien físicos Palma Carlito Palma Es bastante físico Y también Mateo también Es bastante físico O sea En su último Bueno El último show Que hizo Mateo El niño ¿Qué te pasa? A la mierda 2019 A la hueá Qué fea huevada En 2019 Hizo su stand-up Selfie Y bueno Es bien físico Comparado a su selfie De hace Creo que cuatro años Que lo viene haciendo Entonces Y es muy diferente Por ejemplo Toby es bien Es calmado O sea Y son chistes más rápidos Creo yo O Grillo Que es serio Un 19 Pero también es un K De risa Cada uno tiene su estilo Y es en paja Pues Es que El estilo de stand-up Depende de quién eres O sea Es bastante Quién eres El chiste del stand-up Es encontrarte A ti mismo En el escenario Cuando tú ves A un huevón fingido Es como que No conecta contigo Es como que Disculpa Me distrae Pero tu perro Está peleando Con tu gato atrás Y es muy divertido Están jugando Se sacan la mierda Todo el tiempo Un ratón Y eres San Martín Y la cuestión Es que Es encontrarte A ti mismo Que seas tú En escenario O sea Si algo tengo que Si alguien me pregunta Para ti ¿Cuál es la clave El stand-up? Es uno Saber decir tu verdad Y manejar la verdad A tu conveniencia Y dos Es ser tú mismo Decir tu verdad Porque cuanto más sincero Eres en escenario Más te vulnerabilizas Mejor te va Ese que Ese que finge ser otro O que no es sincero O que Quiere ser todo un personaje En el escenario O que quieres ser gracioso La fuerza Ese Termina así Termina así Da cólera Llega el pincho Como Brian No Es sincero Él siempre cuenta Que su vida es una mierda Y es verdad Déjame hacer un grato A Brian Que es un amigo de años Nosotros también Así que Es un gran amigo Es un gran gran comediante Es muy muy bueno A mí me gusta mucho El estilo de Brian Hemos hecho muchos shows juntos Porque somos Como que estilos contrapuestos Él es muy físico Historias Y lo mío es muy analítico Y es Por eso funciona En cierta forma Cuando O algún día volveremos Porque siempre nos desencontramos En horarios En tiempos Y demás Con sin contenido Teníamos un podcast Con Gerardo Manuel Claro Con Gerardo Este Brian y yo Algún día volveremos Porque si Para show nos encontrábamos Pero para grabar así Y tener tiempo Es que Gerardo Él es como que El editor Y audiovisual En jefe De Hablando huevadas Y Brian Es comediante Y papá O sea Es difícil Porque es hijita pequeña Y se está adaptando A todo eso De tener que ser un ejemplo Así que Es difícil Porque nunca ha sido Un ejemplo De nada No ha sido Un ejemplo De nada Ahora es difícil Sí Guille Muchas gracias Por estar con nosotros De verdad Ha sido Uno de los Podcast con comediantes Que hemos aprendido Bastante Detrás Porque nos has enseñado Nos has contado Cómo es de que De verdad Detrás de un show De stand-up Hay un proceso De chamba Creativo Y todo eso Y es muy paja Aprender poco a poco más Sobre esta Profesión Carrera Todo eso De que es lo que Refere a la stand-up Comedia Y más En Perú Es paja No Es que Hay toda una chamba Y es chévere Ver Ponte Yo a ustedes También los he visto Desde antes He visto varios Está de más Y es Y así que Es un gusto Estar aquí Un gusto Compartir con ustedes Un gusto Este Conversar Y Siempre Siempre aquí Pendiente La gente que quiera Hacer stand-up Puede comunicarse Conmigo Puede Oye Quiero aprender Hacer stand-up Yo a veces Abro talleres Ahora creo que Brian está con taller Brian Steady Norca tiene talleres Este Hope Mancilla Hay buenos talleres De stand-up Por ahí Métanse Y ustedes También Yo No Yo he Siempre querido Pero cuando he querido Cuando he querido Siempre me quedaba Micio Decía Estaba con mucha chamba Es decir Ya algún día No me voy a meter Pero al final No Pero si veo Consumo bastante comedia Me gusta bastante El stand-up A no ser que Tenga unos amigos Comediantes Que nos quieran Enseñar Así como Como becados De amigos Como becados Que nos quieran Becar en su taller Un programa de gobierno Becadiciones De aquí viene Un gobierno diferente Cuando nos expropien Hasta el conocimiento Ahí ustedes pueden Consumirlo Voy a esperar Ese momento Para que me toque Gratis Como va a ser El pueblo El conocimiento El stand-up Va a estar obligados Ustedes a enseñarnos A todos Así que No se preocupen En ese tiempo Va a estar baratito El taller Va a estar 152 mil soles Así que Cualquiera va a poder Acceder Dos millones de soles Para una clase De stand-up Claro que sí No, pero Igual O sea Hay libros Que la gente Que me pregunta ¿Solo en taller Puedo aprender? No, hay podcast De comedia Que enseñan A hacer comedia Hay este libro Stand-up De Guillermo Celci Hay el libro Comedia Sein De Angelini Hay si tú eres De los piratas En Google Y sabes inglés Eres un pirata culto Hay The Comedy Bible En PDF Gratis En Google Ponte Comedy Bible PDF Y aquí estimulamos La piratería En Creana Hay comedia Hay cursos De comedia En Creana O en clase Popular Esas En Netflix Hay un curso Que lo hacía El Kakash No sé en cuál De esas Es un curso Pensaba que era Como una experiencia Como el de Mateo Claro, Mateo Cuenta su experiencia No, el de Mateo Que cuenta su experiencia Claro No sé si el de Kakash Enseña teoría De comedia Y la técnica Pero bueno Si están interesados Se investiguen No es tan difícil Y si no Escríbanle a Guille Y Guille Les puede guiar Y les puede cobrar Miles de soles Por su conocimiento Por su experiencia Claro que sí Ricardo me enseñó Todo gratis Pero yo le sacaré Jugo a su conocimiento Yo sí voy a cobrar Yo sí voy a cobrar Yo no soy tan buena Gente como él Claro, bueno Guille Muchas gracias Por estar con nosotros Otra vez Gente, síganlo aquí En sus redes sociales Está también En su canal de YouTube Donde tiene un programa Todos los martes ¿Verdad? Todos los miércoles Todos los martes Todos los martes A las 10 de la noche Tengo programa Hoy día va a ser miércoles Porque ayer Ayer no pude grabar No sé qué día salía esto Pero no pude grabar Gracias al internet De mierda de Claro En provincia Solo quiero dejarlo claro Está bien, está bien Solo quiero decirlo aquí Y quitarles un posible auspiciador Nada más Claro Mientras que yo me lo diga Todo chévere Claro, Intel Son lo máximo Movistar Uf Servicio excelente Si es que otros Tienen más experiencia Serán muy pero muy mala suerte Son de un millón seguro Porque para mí Siempre me ha funcionado De patamar Así que Eso es lo que pasa A la gente de provincia Claro Por tu culpa Votan por Castillo Porque tú eres De los limiños Que no se olvida Yo también voy a votar Por Castillo Para que tu curso Sea gratuito Bueno, ok No olviden Por favor Acá está el QR De Yape De Print Y bueno Esperemos su apoyo Para poder comprar La pizarrita A Dixie Que es la que está En producción ahorita Y cuidando De que todo salga bien Yo le dono Mis pizarras Le mando Pero tú pagas El envío Porque yo tengo plata Lo único que tiene Dos metros Van a ser Dos personas Así cargando Vas a tener que Contratar Dos puntas más Solo para cargar La pizarra Claro Bueno, gente Nos vemos Hasta la próxima No olviden de que Seguir la publicidad Síganlo, síganlo Ahí No corten la publicidad Son un par de segundos Es como ver televisión Simple No sé Pero gracias por el apoyo Esperemos llegar A los 15.000 suscriptores Hasta ¿Cuándo es la venta, Jorge? Llegar a junio Con 15.000 Con 15.000 Cuando hemos grabado Este episodio Estamos en 13.700 Esperemos que esto Llega a 15.000 Así que Hay que darle con todo Nos vemos en la próxima Guille, muchas gracias No olviden de gente No olviden de gente No usen Adblock Claro, sí No usen cagones Los mínimos de causa Los mínimos No te están pidiendo Premium Solo que veas el anuncio Si quieres anda al baño Y vuelve Claro Hemos dicho el pasada también Antes de dormir Pongan el playlist De comediantes Y vayas a dormir El día siguiente Ya van a ver Que ya acabó Y la publicidad Es para nosotros Así que gracias gente Otra vez Nos vemos hasta la próxima Guille, un gustazo Espero conocerte Algún día en persona Y que Nada, un par de chelas Este, van a ir a sus shows Y espero que esto vuelva rápido Para que este en realidad Acabe Y que vengas en persona Al programa Sería de puta madre Tenerte acá Claro que sí Yo feliz Y cuando tenga shows Ahí en Lima Cuando vuelva todo esto Y pueda hacer un show Sin que muera una persona Mayor de 70 Yo feliz de invitarlo Muchas gracias Y entonces nos vemos Hasta la próxima gente Destrócen el like Destrócenlo Hágalo pedazos Que YouTube diga Que pasó en esta mierda Y que diga Ah, eso está de más Ok, eso es que chévere Chau, gente Nos vemos Fíjense Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!